¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo reto! En este reto tendrás que identificar la fruta de la imagen con las opciones que te colocaré. Esto es Trivia Quiz. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cuál es la fruta? ¡Coco! ¡Correcto! Adivina la fruta de la imagen. ¡Dátil! ¡Dale me gusta al video! Identifica la fruta. ¡Frambuesa! ¡Comparte el video con tus amigos! ¿Cuál es la fruta? ¡Fresa! ¡Suscríbete a Trivia Quiz! Adivina la fruta de la imagen. ¡Granada! ¡Fantástico! Identifica la fruta. ¡Grosella! ¡Genial! ¿Cuál es la fruta? ¡Albaricoque! ¡Impresionante! Adivina la fruta de la imagen. ¡Cereza! ¡Increíble! ¿Cuál es la hortaliza? ¡Rúcula! ¡Magnífico! ¿Cuál es la fruta? ¡Sandía! ¡Maravilloso! Identifica la hortaliza. ¡Tirabeques! ¡Esto es Trivia Quiz! Adivina la fruta de la imagen. ¡Ciruela! ¡Perfecto! Identifica la fruta. ¡Berenjena! ¡Sensacional! ¿Cuál es la verdura? ¡Brócoli! ¡Sublime! ¿Cuál es la fruta? ¡Calabacín! ¡Asombroso! Adivina la fruta de la imagen. ¡Calabaza! ¡Espectacular! ¡Identifica por la imagen! ¡Cebolla! ¡Estupendo! ¡Adivina por la imagen! ¡Higo! ¡Fabuloso! ¡Identifica por la imagen! ¡Kiwi! ¡Formidable! ¡Está! ¿Cuál es? ¡Endivia! ¡Glorioso! ¿Sabes cuál es esta? ¡Escarola! ¡Grandioso! ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Espárrago! ¡Inmejorable! ¡Adivina por la imagen! ¡Espinacas! ¡Buen trabajo! ¡Identifica por la imagen! ¡Ava! ¡Admirable! ¡Esta! ¿Cuál es? ¡Judía verde! ¡Eres un crack! ¿Cuál es la fruta? ¡Mango! ¡Gran esfuerzo! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Manzana! ¡Correcto! ¡Identifica la fruta! ¡Maracuyá! ¡Dale me gusta al video! ¡Adivina por la imagen! ¡Melocotón! ¡Comparte el video con tus amigos! ¡Identifica por la imagen! ¡Melón! ¡Suscríbete a Trivia Quiz! ¡Esta! ¿Cuál es? ¡Membrillo! ¡Fantástico! ¿Cuál es la fruta? ¡Mora! ¡Genial! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Naranja! ¡Impresionante! ¿Cuál es la hortaliza? ¡Ajo! ¡Increíble! ¡Identifica la hortaliza! ¡Alcachofa! ¡Magnífico! ¿Cuál es la verdura? ¡Coliflor! ¡Maravilloso! ¿Cuál es la hortaliza? ¡Lechuga! ¡Esto es Trivia Quiz! ¿Cuál es la verdura? ¡Nabo! ¡Perfecto! ¡Identifica por la imagen! ¡Patata! ¡Sensacional! ¿Cuál es la fruta? ¡Pepino! ¡Sublime! ¿Cuál es la hortaliza? ¡Puerro! ¡Asombroso! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Tomate! ¡Espectacular! ¡Identifica por la imagen! ¡Zanahoria! ¡Estupendo! ¡Identifica la fruta! ¡Lima! ¡Fabuloso! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Limón! ¡Formidable! ¡Adivina por la imagen! ¡Mandarina! ¡Glorioso! ¡Identifica por la imagen! ¡Nectarina! ¡Grandioso! ¡Está! ¡Cuál es! ¡Arándano! ¡Inmejorable! ¿Sabes cuál es esta? ¡Carambola! ¡Buen trabajo! ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Papaya! ¡Admirable! ¿Cuál es la fruta? ¡Paraguaya! ¡Eres un crack! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Pera! ¡Gran esfuerzo! ¡Identifica la fruta! ¡Piña! ¡Sublime! ¿Cuál es la fruta? ¡Plátano! ¡Asombroso! ¡Adivina la fruta de la imagen! ¡Pomelo! ¡Espectacular! ¡Adivina por la imagen! ¡Rábano! ¡Estupendo! ¡Identifica por la imagen! ¡Remolacha! ¡Fabuloso! ¡Está! ¡Está! ¡Cuál es! ¡Uva! ¡Formidable! ¿Sabes cuál es esta? ¡Acelga! ¡Glorioso! ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Aguacate! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Por aquí te dejaré otros videos! ¡Seguro te gustarán! ¡Escoge el que prefieras! Si has llegado hasta aquí, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Comparte el video con tus amigos y comenta que llegaste hasta el final del video. ¡Esto es Trivia Quiz!